Hola amigos, buenas noches. Rallys TV, saludos de Toño Arce. No nos hemos ido a ningún lado, estamos en Menéndez Pelayo, en Santander. Y tocan rallies en Popular Televisión, como cada lunes, ya lo sabéis. Hoy lo prometido es deuda. Por un lado, al nuevo segoviano, en Menéndez Pelayo, estamos. Y también, por qué no, a los clásicos, que les debíamos una jugada. Sarón se nos pasó por alto, había mucha materia, claro que sí. Pues hay que dedicarles un programa entero, estarán con nosotros. Además, estoy contento, porque también estarán los del pueblo de Alao, o parte de los del pueblo de Alao, rodeado de amigos. Me lo voy a pasar en grande. Sobre todo, porque empiezan ahora ese periplo de rallies de clásicos, ya sabéis que disfruto como un enano. Ha sido el Eifil de Alemania, luego va a venir Transmiera, vendrá el Rally Legend en Rimini, en San Marino, y por qué no, también el último. Ya lo sabéis, lo descubrimos el año pasado, va al Pantena. Así que, mira, lo voy a poner aquí ya. Vamos ya sin más. Y lo mejor hay que agradecer a todos los que nos abren las puertas, a todos nuestros patrocinadores, a los de Rallys TV, que cada lunes, a eso de las 10 y media, a veces un poquito más, haya rallies. Se hable de rallies en Popular Televisión, en Cantabria. Y vamos a darle las gracias a la gerente, vamos a ver si lo he dicho bien. Sirley, que nos ha dicho, y además luego hablaremos, patrocinador del mini, vais a saber por qué anda bien ese mini de clásicos. De Miguel, es campeón regional, pero bueno, vamos a ir hablando y vamos a llamarla a ella. Sirley, por favor, que nos has recibido aquí en tu casa, que estamos encantados. Además, miren, no me digan que no gano yo hoy, hoy voy a ganar aquí en cantidad. Poco a poco vamos a ir cogiendo en esta mesa que nos has preparado. Bueno, nuevo segoviano, Meléndez Pelayo, ¿no? Sí, sí, el nuevo segoviano, en Meléndez Pelayo, número 49, y en Santander. Aquí hoy vamos a saber por qué, Miguel. Y Marino, andan, tienen esos segundos, ese control de regularidad, ese control de velocidad, ¿a que sí? Claro, hoy sabremos por qué es tanta velocidad en este mini, ¿no? Oye, y es verdad, como dice él, que siempre los jueves viene aquí, que cena, cena, y dice, es que no me puedo mover. Todos los jueves está aquí, a las ocho y media, el encuentro está en la barra ya, esperando turno para subir. A ver, entonces tendrá que llamarlo con taxi para marchar, porque ya será largo, ¿no? No, viene con el padre. Ah, bueno, o sea, que trae taxi ya, ¿no? Sí, trae taxi, efectivamente. Háblame, especialidad del nuevo segoviano. Bueno, tenemos arroces, pescados, tocamos también un poco lo que es el marisco, más que todo lo que es lo que tiene tanta fama, los langostinos jalapeños, y también el pastel del hechazo. Pues vamos a estar en grande, ya verás que bien lo vamos a pasar. Mira, vamos a hacer una cosa, tú me has enseñado el nuevo segoviano, y yo te voy a enseñar un poco el mundo de los clásicos en Cantabria. ¿Qué te parece? Muy bien. Al final del programa vienes conmigo a ver si te ha gustado esta gente que hemos traído hoy, ¿vale? De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues nada, quédate aquí, que vamos a ir con Joica Motor a ver los titulares del programa de hoy. ¡Gracias!